Mira, hay mucha información que avala esto que estábamos mencionando, ¿no? Que por ahí la gente no sabe leer las etiquetas, no las lee primero, el 75% de las personas no lee etiquetas y dentro de los que la leen, 3 de cada 4 personas no las entienden. Entonces parece todo una expedición poder entender lo que voy a comer. Por eso es, bueno, justamente estas advertencias, estos sellos de advertencia que impone la ley para que podamos estar más atentos frente a los nutrientes críticos, ¿sí? Estos nutrientes que mencionabas recién, Marce, que nos podrían hacer mal, ya están más que conocidos, estudiados, ¿sí? Que son nutrientes críticos, están muy relacionados con las enfermedades crónicas no transmisibles, que terminan siendo la principal causa de muerte del ser humano. Que sea, por ejemplo, obesidad, diabetes. Diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Entonces, estudiando bien cuáles podrían ser factores detonantes de estas enfermedades, tenemos a estos nutrientes que son los que aparecen representados en los octágonos. Es decir, ¿qué va a aparecer? Para decirle a la gente, porque muchos por ahí dicen, ¿qué es esto? Por ahí no estaban al tanto. Digamos, aquello que te hace mal solamente es lo que aparece en ese, ¿cómo se dice? Sí, en ese sello, adverten, degocholados. Claro, que tiene alguna presencia, algún nutriente crítico, que recordemos que estos octógonos, estos nutrientes críticos son los que están relacionados con estas enfermedades que son un mal general, lamentablemente, y como decimos... Obesidad, diabetes... Cáncer también, sí, hipertensión. Entonces, nos advierten. Imagínense, yo pongo una comparación para poder entender el porqué de estos sellos. Entonces, imagínense estar en la calle y que no existan señales de tránsito. Desastre. Claro. ¿Para qué están las señales de tránsito? Para que podamos circular cuidándonos y cuidando a los demás. Las señales de tránsito no impiden que circulemos, ¿sí? Entonces, los sellos no es que nos van a decir, no comamos esto. No prohíben los sellos. Simplemente informan, advierten, para que podamos tomar decisiones más conscientes, en base, sobre todo, a ese riesgo de esas enfermedades crónicas no transmisibles. Seguramente muchos están pensando ahora en casa, diciendo, pero yo hasta el día de hoy no he visto en muchos alimentos este etiquetado. Capaz que estoy acostumbrado a viajar afuera y verlo en otro país, pero en la Argentina no lo he visto. ¿Qué productos podemos encontrarlos? Bueno, justamente, como estamos hablando de esos nutrientes críticos que vendrían a ser, las grasas, sobre todo las grasas saturadas, los azúcares, el exceso de calorías por porción y el sodio, hay alimentos que no los van a tener a los sellos porque no los tienen agregados como ingredientes. Porque eso también es fundamental. Tiene que ser un ingrediente agregado a un producto. Entonces, si yo estoy produciendo galletitas, y en mi fórmula de producir galletitas, mi receta, agrego azúcar o agrego grasa saturada, y está pasando a los niveles máximos que propone la Organización Panamericana de Salud, que es la que ha creado este sistema de perfil de nutrientes. Te hago un paréntesis en eso que tengo una duda. ¿Esto que estás hablando es en Argentina? En realidad esto es, cada uno lo fue apropiando cada país. Por eso vos mencionabas recién que Chile, por ejemplo, ya los tiene, Brasil, en fin, casi todo Sudamérica los tiene, ahora incluido nosotros también. Pero bueno, obviamente que todo eso está también relacionado con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Hay mucho estudio por detrás de esas recomendaciones, de estos límites, de estos máximos establecidos. Por suerte, libres de interés, con lo cual esto es más que un beneficio para todos. Entonces, yo estoy haciendo mi galletita, le voy a agregar grasa, le voy a agregar azúcar para que sea rica, sabrosa, dure más, en fin. Si se excede con estos nuevos máximos, estos nuevos topes que estamos implementando, tengo que advertirlo. Claro. Entonces, cuando aparece ese exceso, ¿es porque cuánto de dañino es a la salud? Y en cuanto mayor exceda el tope, y por ahí más dañino puede llegar a ser. Tengo que leer exactamente, o sea, tengo que leer el porcentaje que aparece, cómo es. Un poco, porque justamente, echa la ley también, echa la trampa, un poco, ¿no? Ya sabemos ese dicho. Claro, porque se excede en algún azúcar hasta un punto, quizás que no te hace tan mal, pero si se excede muchísimo... Claro, se lo ponen cuando ya exceden un montón. Cuando ya exceden este límite que ha propuesto, digamos, en relación con las recomendaciones de la OMS y la Organización Panamericana de Salud. Si exceden estos límites, que lo que mencionábamos recién, hay dos etapas, porque de repente, imagínense, de un día para el otro, por ahí poner todo, de una, cambiar las fórmulas o cambiar el packaging, bueno, se le ha dado un tiempo a las pequeñas y grandes empresas para que vayan poniendo los rótulos o un tiempo prudente para que cambien un poco sus recetas. Esto es lo que hablabas de las etapas, que ya terminó la primera etapa y ahora ya segunda etapa, sí o sí, tienen que tener todos estos rótulos. Sí, en la primera también, lo que pasa es que era un poco más amplia. Le daban tiempo, sobre todo a las pequeñas empresas que por ahí no tenían tanto recurso para salir a etiquetar, no sé, un paquete de galletas. Sí, para cambiar también, por ahí, alguna fórmula. Hablando de esto de cambiar las fórmulas, hay muchas empresas que lo ven como negativo, obviamente, que en sus rótulos aparezcan sellos de advertencia. Y claro, porque puede decir la gente que cambio y consumo otra cosa, porque me hace mal. Exacto, entonces por ahí también la idea es motivarlas a que hagan productos más sanos, más saludables, más naturales, que nos hagan bien. Pero bueno, con tal de que no haya sellos, hay un queso conocido. ¿Un queso para untar? Un queso para untar. ¿Color rojo? Color rojo, color verde. Ojo con el verde también. Ojo con el verde. Bueno, ahora quiero mencionar algo de lo verde con esta ley. Este quesito tan conocido, el que está casado con la crema. Muy bien, Emi, muy bien. Me gusta que aprenda de mí. Este quesito, para no poner sus rótulos, o tratar de no poner ninguno, lo que ha hecho ha usado el queso como ingrediente. Y esto tiene que ver con esto que me mencionaba recién. ¿Cómo hago para saber la calidad? ¿Tiene que ver con los rótulos, con los sellos de advertencia? No. La calidad del alimento está determinada por la lista de ingredientes. Y ahí es donde... ¿Por el rótulo de atrás? Ah, bien. Claro, por la lista de ingredientes. Sí, sí, sí. Sí, como decís, ingredientes, dos puntos, ¿qué es lo que tiene? El orden de esa lista de ingredientes nos va a decir qué es lo que más tiene y a lo que menos tiene. Ese orden va decreciente. Entonces, si comparáramos el rótulo del queso antes de los etiquetados. O sea, hace dos años. Claro. Y la nueva fórmula, sin sellos, vemos que la lista de ingredientes es totalmente distinta. Y lo que han hecho, sí, realmente le han reducido las grasas, le han reducido el sodio, por eso no tiene sellos, pero ahora usan como ingrediente el queso untable. Pero, espera, antes nos mentían, pero antes nos mentían. No, antes estaban y engañosamente nos hacían creer que no estaban. ¿Por qué? Porque tenía tapa verde, porque decía light. Wow. Entonces, uno creía que no era para tanto, le restábamos importancia, pero al mismo tiempo todos decíamos, es tan rico que no puedo dejar de comerlo. Emi, nos dicen que nos llegan mensajitos y consultas, así que desde allá vamos a empezar a leerlos. A ver qué opinan, ¿no? De esto que preguntamos, ¿le prestás atención a la calidad de tu alimentación? Bueno, la primera respuesta dice, buenas tardes. Lamentablemente, hoy vemos el precio, no la calidad. Te banco, te banco. Sí, lo veo en muchos productos. Tengo una nena autista a la cual le tuve que cambiar la alimentación y ha cambiado terriblemente. Buenas tardes, chicas. Muy lindo el programa. Con respecto a la consigna, sí leo las etiquetas. Lamentablemente ya no puedo elegir mucha calidad. Solo en algunas cosas, pero por lo general elijo según el precio. Hola, chicas. Lo he visto, pero no los entiendo. ¿Cuáles sí son saludables o no? Los he visto hasta en los quesos cremas light. Bueno, mirá. A ver, ahí tenés una pregunta. Gracias por los temas que tocan, siempre muy interesantes. ¿Querés responder, Emi, la vez arriba? Claro, ¿cuándo saber que algo es saludable y cuándo no? Justamente, digamos, estábamos tomando el ejemplo del queso crema untable, el que antes decía light. Ahora la ley impide que los productos digan la palabra light, porque la gente generaba mucha confusión con eso. Capaz que light no significaba bajo en calorías. Significa que está reducido en algún nutriente, en algún componente. En algo, que hay en liviano. Por ejemplo, por ahí puede ser light en sodio. Y era un queso todo verde y vos creías que era bajo en grasas o bajo en calorías y solo lo único que tenían era la reducción de sodio. Entonces, ahora esta ley impide que digan light. Entonces, con respecto al queso, ahora no va a decir light, va a tener el mismo color, azul con la tapa verde, no dice más light. Pero vemos en esa lista de ingredientes que ahora tiene como ingrediente principal queso untable. O sea, que ya no es un producto que es queso untable, sino que tiene al queso untable como ingrediente y como tres o cuatro estabilizantes. Le han metido muchas más cosas químicas para poder darle una cosa parecida al queso. Claro que no. Por eso decíamos, bueno, ahí va lo de la calidad. La calidad va a ir más bien determinada por esa lista de ingredientes que por los sellos negros. Por ahí de repente puedo compararlo con otro queso. Capaz que ese es el negro que sirve como para explicarle a todos los que... Que es peor, digamos, porque tiene más grasas o más claras. Esto es una alerta que tenés que leer con detalle lo que tiene. Tal cual. Y por ahí comparar. Entonces ahí, en esa comparación, entramos en juego con el precio, con el gusto, con la cantidad que trae, para qué lo voy a usar. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que no lee todos los ingredientes. Porque la verdad que es una lista re larga, está así de chiquita, tenés que llevar... O sea, ni con anteojos creo que lo podés leer, porque es así pequeño. Sí, es verdad. Digo, a la gente que le decimos con respecto a cómo elegir a un precio mediano, porque la verdad que a veces la gente si no sabe que por ahí la mejor marca quizás que es mejor, y no puede leer eso. ¿Puede elegir de alguna manera y decir, bueno, esto sería más saludable que esto otro? Y cuantos menos sellos de advertencia tenga el producto que yo voy a comprar, mejor, obviamente. Y si llega a tener los sellos... Lo mejor que no lo tenga, ¿cierto? Bueno, no siempre. Depende. Ahí es donde me puedo poner un poquito más quisquillosa, puedo leer esas listas de ingredientes y averiguar un poco más. Sobre todo si es algo que consumo periódicamente, habitualmente. Pero si es algo que como esporádicamente y tiene sellos, bueno, justamente, como las porciones, por lo menos me voy a fijar cuánto es la porción sugerida. Tal vez la porción sugerida son tres galletitas, son dos rodajas, son cuatro cucharadas. Bueno, me mantengo en esa porción. Claro, no dejo de consumirlo, pero... Exacto, pero antes sin los sellos no ni siquiera prestaba atención a cuánto estaba comiendo. Ahora, si tienes sellos, tengo que prestar atención. ¿Cuánto voy a comer de estos? Ya de por sí esas porciones, al tener los rótulos, hablan de que están excedidas. Claro, que tenés que prestar atención. Vamos a seguir compartiendo mensajitos porque nos dicen que van quedando un montón. A ver, este dice, hola, yo pensé que elegía bien, pero ahora me doy cuenta que no, me gusta la advertencia. ¿Y qué son las grasas saturadas? ¿Quién controla esto? Bueno, esto está controlado, como decíamos, digamos, hoy en día el gobierno, mediante las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Tomamos esas recomendaciones y adaptamos todas estas propuestas, estas herramientas que tenemos a disposición. Las grasas saturadas son las grasas de origen animal. Son las grasas que aportan todos los productos que vengan de los animales. O, por ahí, un producto, una galletita, por ejemplo, que tiene agregado grasa animal. Esas son las grasas saturadas. Están muy relacionadas las grasas saturadas, sobre todo las muy procesadas, como, por ejemplo, las hamburguesas, las anchuras, los embutidos, las salchichas. Ese tipo de grasa saturada es la que está relacionada con las enfermedades del corazón, las enfermedades del colon. Hablando de carne, con este mensaje, hola, por ejemplo, nadie mira el tema carne. La molida o carne picada en las carnicerías, los alimentos en la carnicería tendrían que controlarse más. Esto como de tema, porque lo que dicen es que, como todo ha aumentado, han bajado la calidad de la carne molida y ahí tenemos más grasa. Claro. Como que te va un poco más de miedo hay comprar carne. Y ahí, ¿qué hacemos? Sí, por ahí, en la medida que se pueda, por ahí elegir el corte y pedirle al carnicero que nos la pique en el momento. Sí. Porque por ahí la más barata es la que más grasa tiene. Y sí, tal cual. Es más grasa, digamos, más grasa animal. Y eso no va a estar, este, no, claro, no va a estar tampoco con el sello. Bien. No los va a tener. Mira, seguimos leyendo. Hola, buenas tardes, chicas. Soy Silvia de San Martín. Yo cuando voy al súper no leo esas etiquetas. Lo compro y listo, pero sí está bueno leerlos. Hola, dice, mi nombre es Valeria y el etiquetado me parece excelente. Cada persona elige qué comer. Lo bueno es saber con qué nos estamos alimentando. Sin embargo, no veo muchos productos con los sellos. Para mí son re necesarios. Busco productos con pocos sellos y con pocos ingredientes. Menos procesados, gracias por informar. Ah, ¿buen ser esto que tenga, al tener menos ingredientes, es más saludable? Sí, y bueno, eso es una buena relación, ¿sí? Pocos ingredientes, entendibles, legibles, digamos, que uno los puede conocer como los ingredientes de una receta que vos harías en tu casa, Marce. Es decir, yo, conocés los ingredientes. De repente leer una lista de ingredientes, que no entendés nada de lo que son, y ya hablo de cosas más químicas, aunque sean pocas, ¿sí? Pero esto de la lista de ingredientes y ver cuántos ingredientes tiene, es importante. Si tiene muchos ingredientes, y ya es algo más ultraprocesado. Claro. Mira, hola, ayer fui a un control médico y con todos los estudios me diagnosticaron esteatosis severa. ¿A cuál etiqueta le debo prestar atención o no debo comprar? Gracias. Y eso es una enfermedad del hígado, ¿sí? Por ahí puede llegar a venir. ¿Tiene que ver con la mala alimentación? Y muy, está muy relacionado la mala alimentación con problemas del hígado. Esto puede llegar a ser una esteatosis, como un hígado graso, se lo conoce muchas veces. Y el hígado graso se empieza a generar por exceso de carbohidratos. ¡Ay, Dios mío! Esto del, por ahí lo que tendría que tener en cuenta serían exceso de azúcar, exceso de calorías por porción, ¿sí? Acuérdense que también el exceso de calorías, esa indicación o ese sello, viene porque alguno de esos nutrientes críticos está tan en exceso que aumenta mucho las calorías. ¿No todos los productos tienen que tener todos los sellos? No, por ejemplo... ¿Cuántos son en total? Son siete advertencias. Más la parte que es edulcorante y... No, están incluidas ahí. Ah, están incluidas. Son cinco octágonos y dos advertencias. Menciones que avisan, no dice cuánto traen, no, solamente mencionan que lo contienen, edulcorantes y cafeína, que ambos no son recomendados en niños, por ejemplo. Ni la cafeína ni los edulcorantes y hay que ver que a adulto realmente le conviene consumir cafeína de acuerdo en el contexto en el que está. Pero los adolescentes están muy de moda ahora las bebidas energizantes y como está tan cuestionada el azúcar, han salido bebidas energizantes con edulcorantes, entonces por ahí están tomando esas que tienen, cafeína, edulcorante... Pero toman en la tarde, o sea, no es que toman en cualquier momento como algo normal. Como una moda. Como que lo necesitan para estar más activos. Y peor, porque encima vieron que en la adolescencia es una etapa bastante complicada, en donde las hormonas y el estado de ánimo fluye y fluctúa muchísimo, hay mucha depresión en los adolescentes y este tipo de bebidas genera hiperactividad, ansiedad, problemas para concentrarse, imagínense que tienen que estar estudiando, tienen que... Claro, otro tema aparte de la alimentación y los jóvenes, vamos a hablar de ese tema y vamos... Pero está bueno que los papás tengan en cuenta eso que está diciendo, todas estas bebidas energizantes no son buenas. Después no pueden dormir y justamente en la adolescencia es una etapa que se necesita descansar mucho por procesos cerebrales, que por ahí a veces hasta están mal catalogados como vagos y demás porque duermen mucho, pero es algo normal en esa etapa de la vida. Imagínate estar estimulándote todo el tiempo con esa bebida que hasta aumenta la presión, el ritmo cardíaco. Lo vamos a tocar, pero no queremos terminar la entrevista sin antes terminar de leer los mensajitos que nos han mandado, a ver. Uy, este, mira qué largo, qué bueno que haya una ley que ayude a nuestra salud, espero que ese sello se extienda a otro ámbito, por ejemplo a los bares, fast food, sanguicherías, parrillas, donde la oferta son papas fritas, mayonesa, chorizos, chinchulines y no tiene ningún plato, advertencia alguna. Y ni hablar en familias, en la línea de pobreza, donde los guisos son los platos principales. Allí no hay advertencia que valga. Por ejemplo, en comedores populares, mucha ley, mucho plazo, poca empatía con la realidad, saludos y buen programa. Bueno, un mensaje bastante importante para tener en cuenta. Felicitaciones por el programa. La verdad que sí le estoy prestando atención al etiquetado frontal y me llama mucho los excesos en lo live. Bueno, después lo vamos a hablar, vamos a seguir leyendo mensajes. Hola, buenas tardes, soy Valeria Flores y hoy fui a una nutricionista especialista en diabetes, ya que tengo la enfermedad. Me explico que no sirven mucho estos logos, sería mejor que desde la primaria enseñen sobre alimentación. Bueno, han llegado, siguen llegando un montón de mensajes, muchísimas gracias. La verdad que nos encanta cómo se van copando con el tema. Tenemos que cerrar nosotras. Sí, tenemos que cerrar. Porque nos queda un montón de programas. Bueno, tenemos que dejar. Ahí estaba tu Instagram recién en pantalla para que la gente te pueda consultar. Gracias por todo y la verdad que hay un montón para hablar. Hay un montón. Una próxima. Lo único, miren, que quiero mencionar más que nada por la gente que está en la casa y que está interesada en aprender un poquito más, si tienen dudas, porque como esto de las etapas todavía no los vemos en todas las góndolas, en todos los productos. Hay una calculadora del ANMAT, ¿sí? Hecha por el gobierno, digamos, la pueden googlear, calculadora ANMAT, y ahí pueden poner la porción, de acuerdo a lo que dice la etiqueta del producto que tenemos dudas, pueden ir completando rápidamente esas pequeñas porciones y la calculadora te avisa si cumple o no con la primera etapa o con la segunda etapa. Ah, mira. La verdad que es algo muy práctico, muy rápido, sobre todo para quien está queriendo saber más acerca de lo que está consumiendo. ¿Vas a super con esa calculadora? No, no, ponele, vos vas, compras lo que vos consumís habitualmente y tenés dudas, porque recién me preguntaban, ay, en la spray, perdón, en una de las gaseosas no había etiquetado y en la otra sí, yo dudo, esta también debería tener, y en realidad pasa esto, tal vez esa es de un lote más viejo, todavía no tiene el sello. Claro, claro. Tenemos duda y es algo que consumimos siempre, podemos entrar a esa calculadora que está a disposición de todos y poner ahí los datos del producto y evaluar, podría ver rápidamente si tiene los sellos o no, si cumple o no la ley. Pero por favor, Emilia, qué bueno, muchísimas gracias, Emi. Oh, esa es rápida, ahí nuestra productora, nuestro equipo de producción, es increíble. El alimento, la descripción, la porción, que es importante, por ahí a veces las porciones dicen tres galletitas, entonces son 50 gramos, ponemos 50 gramos que es la porción, después ponemos cuántas calorías dice que tiene por porción, cuántas grasas, la misma información que te va diciendo ahí es la que aparece en la tablita nutricional. ¿Y el resultado? Y después ponemos, abajo creo que hay, aprieta un enter, ahí va a ver resultados y ahí te aparecen las dos etapas y si cubre con una etapa o con la otra, si tienes sellos o si no los tienes.